Creo que ha sido un año, hombre, puede ser mejorable, pero tampoco me esperaba ninguno de todos los campeonatos que he conseguido, así que por mí ha estado muy bien, el mejor momento, yo creo que el mejor fue el mundial, porque un mundial es dificilísimo de conseguir una medalla, son muchas rondas, están los mejores del mundo y la verdad es que ahí todavía estaba muy abajo en el ranking, yo iba a probar a ver qué tal salía, así que el bronce ese fue el más inesperado y con el que me quedo, de Manchester en el Grand Prix, el oro, objetivamente es el que más me ha servido y el que más ha costado en cuanto al nivel de la gente, en semis tuve a la francesa, al Iborio, que es la número uno en el ranking de mi peso y quedamos 2-1 en el punto de oro, la gané, estuvo ahí ajustadísimo y luego en la final a la campeona olímpica que además jugaba en su casa, supongo que es el trabajo de todos los clubes, de las federaciones, de la federación española, pues han puesto cada uno su granito de arena y poco a poco hemos ido sacando medallas internacionales en todas las categorías. Cuando empecé en el club, en el Sánchez-Celez, aquí en Leganés, pues éramos poquísimos en clase, empecé con el entrenador que es mi entrenador ahora, Chicho, y éramos 4-5 y hemos ido creciendo, ahora tiene un montón de grupos y este año sobre todo, después de los Juegos Olímpicos, el anterior y este, se han apuntado un montón de niños pequeños, bueno, de todas las edades. La verdad es que me convenció mi hermana pequeño y yo empecé muy tarde, con 15 años, entonces, nada, queríamos probar un deporte de combate y este nos gustó. Brigitte, la verdad es que tiene que ser un ejemplo para todo deportista, porque aparte de su estilo de combate, que es genial, yo creo que es una gran luchadora y ahí tienes el ejemplo, ha parado un año, ha vuelto y ha ganado, creo que ese es un buen ejemplo a seguir para todo el mundo. Estudio matemáticas, estoy en segundo y bueno, la verdad es que es un poco difícil de compaginar, se puede estudiar en las concentraciones, en cuanto sacas un rato y más o menos lo voy sacando. La forma de concentrarte antes de los exámenes me vale para tranquilizarme, para centrarme en lo que estoy haciendo, la verdad es que el taekwondo me ha servido de mucho. Los Juegos Olímpicos yo creo que es el sueño de todo deportista, entonces, las miras están puestas ahí, pero no vamos a ir pensando en llegar como sea, vamos a ir poco a poco, cada año hay un campeonato internacional, están los Grand Prix y el objetivo es ir sumando puntos.